Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Voces Mujeres. Recuerda que este programa se transmite a través del canal de Morelos, que forma parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos, como todos los días, como todos los miércoles, un tema muy interesante. Vejiga caída o cistocele. ¿Has escuchado hablar de este tema? Tenemos un invitado que nos va a aclarar todas las dudas en unos instantes. Voces Mujeres muy interesante. Cistocele o vejiga caída. Vamos a platicar de este tema con el doctor que hoy nos acompaña. Él es el doctor Carlos Navarro. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Vamos a platicar de este tema que a todas las mujeres les puede llegar a suceder. La vejiga caída. Así es. La vejiga caída, bueno, el nombre técnico es cistocele, como lo habías mencionado. ¿Y cuál sería la definición del nombre técnico? Es cistocele, quiere decir eso, prácticamente que hay una pérdida de la anatomía de la vejiga por algunos antecedentes o algunos factores en las mujeres, sobre todo en las mujeres que han tenido parto normal. Se asocia mucho al parto normal. Un parto mal atendido, obviamente, porque no todas las mujeres que han tenido partos tienen el cistocele. Pero sí, casi es una condición para que se presente esta patología, esta enfermedad. Pero, ¿realmente los motivos para que esto suceda son nada más por el parto? Bueno, tiene que tener también alguna predisposición cada mujer. Como tú sabes, no hay ninguna mujer igual en el mundo. Entonces, podemos ver mujeres que han tenido cuatro o cinco partos y su vejiga está en su lugar. Podemos ver mujeres que han tenido un parto y la vejiga ya no está en su lugar. Hay cierto prolapso, cierta salida hacia la vagina. La vejiga está en la parte superior de la pared anterior de la vagina. Entonces, siempre cuando hay un parto, si no es un parto bien atendido por una persona que se parte, pues puede tener estos problemas. Doctor, hablando de 100 mujeres, ¿cuántas mujeres de cada esa 100 llega a padecer el cistocele o vejiga caída? Probablemente puede ser hasta la mitad de las mujeres que han tenido parto pueden tener cierto grado de cistocele. No en todas es sintomático, no en todas se tiene que tratar, no todas necesitan cirugía, pero sí en la mujer que tiene ya un prolapso, es decir, una salida de su vejiga importante, sí se tiene que tratar. Sobre todo si le empieza a dar síntomas de molestia, de sensación de cuerpo extraño en la vagina o infecciones de repetición, infecciones urinarias de repetición, pues son factores que nos pueden obligar a tener que tratar un cistocele. Factores de riesgo. Exacto. Doctor, ¿esto es un problema ginecológico o urológico? Bueno, va ligado, o sea, no podemos hablar realmente de cosas diferentes porque la vagina está exactamente pegada con la vejiga. Generalmente el ginecólogo es el que ve este tipo de padecimientos de primera intención y sí puede ser junto con el urológico o el ginecourólogo, que ya hay una especialidad en ginecourología, sin embargo, el tratamiento pues depende de cada mujer, ¿no? Claro, ya de cada mujer depende de su edad, los hijos que haya tenido. Exacto. Y sobre todo la sintomatología, que es lo que más nos va a dictar acerca del tratamiento. ¿Cuál es la edad más frecuente en la que sucede esta situación? Puede ser a cualquier edad, pero posterior a los 40, ya llegando probablemente a la premenopausia, 45 más o menos, en donde hay un cambio en el tejido de los genitales. Empieza a haber disminución de todos los tejidos de sostén, de todo lo que son las fascias, por la pérdida de estrógeno, más bien por la falta de estrógeno. Entonces, esto puede llevar a un problema de cistocele más importante. Aunque hay mujeres jóvenes que pueden tener ya el cistocele, puede haber mujeres de 25 años que han tenido 4 o 5 bebés y ya tienen un cistocele importante. No necesariamente tienen que tener ya edad de posterior a los 40, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con la orina también? Sí, bueno. Con la pérdida de orina. Sí, bueno, eso es otra situación que es la incontinencia urinaria de esfuerzo que puede ir ligada al cistocele. Ah, bien, pero ya es diferente. Exacto, es diferente. No todos los cistoceles tienen incontinencia urinaria. Ni todas las mujeres con incontinencia urinaria tienen un cistocele importante. Sí hay que valorar esto, ¿no? Porque el tratamiento es diferente. Cuando ya hay incontinencia urinaria, se requiere de otra técnica diferente a la cura del cistocele. Generalmente el cistocele se corrige por vía vaginal. Ok. Y la incontinencia urinaria podría requerir una operación mixta abdominal con genital o vaginal. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una breve pausa. Invito a todos ustedes a que continúen con nosotros en Voces Mujeres. Les recuerdo el teléfono por si gustan comunicarse. Es 243-6200 con la extensión 184. Esto es Voces Mujeres, el tema de hoy, vejiga caída. Regresamos. Estamos de vuelta en su programa Voces Mujeres. Recuerden que se pueden conectar también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Voces y en Twitter como arroba bio voz guión bajo es. Vamos a continuar platicando sobre cistocele o mejor conocido vejiga caída. El doctor militar que nos acompaña el día de hoy es el ginecólogo Carlos Navarro y ya estuvo platicando acerca de en qué consiste el cistocele o vejiga caída. Pero también, doctor, nos gustaría mucho saber acerca de los síntomas que tiene el cistocele. ¿Cómo se da cuenta una mujer que está teniendo algo extraño en su cuerpo? Sí, generalmente el síntoma principal es la sensación de cuerpo extraño en la vagina. Lo refieren como que algo sale, no pueden precisarlo, pero sienten alguna sensación de cuerpo extraño. Ese es uno de los síntomas principales, pero también las infecciones urinarias de repetición. A lo mejor no sienten nada, pero están con infección, infección, tras infección, porque en el cistocele siempre se puede quedar orina residual. No alcanzan a vaciar la vejiga las pacientes y eso es un factor que puede condicionar a una infección recurrente. Entonces, cuando van al consultorio, lo único que pueden referir es la infección recurrente. Al revisarlas, se detecta la presencia de ese cuerpo extraño, bueno, de la salida de la vejiga a través de lo que es el canal vaginal. Doctor, en una ocasión escuché a una familiar que se refería a sentir como una cebolla saliendo de su vagina. Perdón, entonces, con una exploración sencilla uno se puede dar cuenta precisamente. Exacto, sí. Hay varios grados del cistocele, de la salida de la vejiga. Puede o no acompañarse con el recto y puede o no acompañarse con la matriz. Esto depende de la severidad de lo que es el problema de lo que es los sistemas de sostén de la vagina, más que nada. Entonces, puede ser muy leve, que inclusive solamente pujando pueda salir un poquito, pero puede ser tan severo que puede llegar varios centímetros por fuera de la vagina. Hemos escuchado diferentes experiencias de diferentes mujeres que hasta llegan a decir que por el simple hecho de pujar al momento de ir a hacer del baño, puede suceder eso. ¿Es cierto? Sí, así es. Inclusive, al saltar o ir caminando, como te digo, depende de la severidad de la salida de la... Con estornudos también, doctor. Con estornudos también. Y puede ir o no acompañado de la pérdida de orina. Si hace ejercicio con pesas, con muchas cosas pesadas, ¿se puede? Puede ser un factor. Aunque no esté en edad. Exacto, sí, puede ser un factor. Sin embargo, para que haya cistocele, casi siempre está el antecedente de un parto. Un parto mal atendido, obviamente un parto en el cual no hubo una secuencia adecuada, que no hubo una resolución a tiempo del parto. Entonces, los partos que son muy prolongados tienden a tener más este problema. Los partos en bebés muy grandes también, porque lo que tiene la pelvis es un sostén a nivel de lo que es el piso, el piso pélvico, que está conformado por un músculo, que ese músculo se llama elevador del ano. Y el as más interno, la parte del músculo más interna es la que se desgarra durante el parto. Y si no se repara adecuadamente, puede tener este problema. Exacto, eso es a lo que iba. O sea, ¿qué es lo que provoca el parto que sea tan agresivo? Acaba de decir que se rompen algunos tejidos. Es por eso que el cistocele se presenta. Pero doctor, si no llegan a parir, o sea, si no son todavía mamás, ¿se puede presentar un cistocele? Es muy difícil, extremadamente difícil. Aunque hagan ejercicio con muchas pesas. Sí, es muy difícil. Tiene que haber parido una mujer para llegar a ese punto. Es un antecedente muy importante. Es muy rara la mujer solamente que tenga algún problema de tejidos de sostén, como de la colágena, alguna cosa así, que haga que no tenga un buen tono muscular, ¿entiendes? A nivel de piso pélvico. Pero generalmente se acompaña y está presente en las mujeres que han tenido parto. Perfecto. Y entre ellas un mal parto. Sí, claro, mal atendido. Exacto. ¿Qué sucede cuando las mujeres no tienen la atención inmediata? Esa atención que debe de tener una mujer. O sea, ya sentí algo raro, un cuerpo extraño, estoy detectando un problema, pero lo dejan pasar. Exacto. Y a lo mejor dejan pasar hasta años, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Así es. El cistocel no está relacionado con algo, me olvido decir, lo más probable es que no lleve a un desenlace fatal. Hay mujeres que pueden vivir con el cistocel toda su vida, toda su vida. ¿Y no pasa nada? Y no pasa nada. ¿Y en caso contrario? Lo que sí, por ejemplo, las infecciones de repetición es un problema. Y todo esto depende de cada mujer. Mira, hay mujeres que están casi con la vejiga y la matriz y el recto de fuera y dicen que no sienten nada, que para qué se les va a operar o para qué se les va a hacer algo. Hay mujeres que apenas empiezan a sentir sensación de cuerpo extraño, mínima, y te dicen, doctor, ya opéreme porque yo así no puedo vivir. Entonces, esto va de acuerdo a cada mujer, la cultura de cada mujer, pues la idiosincrasia de cada quien, sus hábitos, todo esto, ¿no? Lo que sí es muy importante, doctor, y bueno, mujeres que nos ven, es que sí tienen que ir al médico. O sea, no dejen pasar, es importante. Doctor, continuamos platicando en el siguiente bloque, por favor. Vamos a hacer una breve pausa. Es muy rápida, pero antes le recuerdo el teléfono del doctor Carlos Navarro, 3-17-40-93 y 3-11-96-87 de su consultorio, para que ustedes se comuniquen, alguna duda, alguna pregunta, alguna cita, por qué no. Si ya tienen este problema, pues qué mejor que marcar y hacer su cita con el doctor. Vamos a una pausa. Es muy breve, no se vaya. Y ya estamos de regreso. Continuamos platicando con el médico militar Carlos Navarro, especialista en ginecobstetricia. Doctor, ya nos explicó, ya nos dijo que hay mujeres que pueden pasar con esta problemática del cistocele o vejiga caída por años, y así pasar durante muchos años sin querer hacer nada o sin darse cuenta. Pero llegando a la intimidad puede ser un problema, les molesta, les estorba. Sí, bueno, fíjate que depende de cada mujer. En su sexualidad más clara. No es ningún problema para tener relaciones sexuales. No les estorba, no sienten nada. Puede tener alguna diferencia en cuanto a su sensibilidad la mujer, sí. ¿Duele? No, generalmente no cursan con dolor, porque pues bueno, lo que sale, lo que en sí se ve, pues es la pared anterior de la vagina. Hay un relajamiento pélvico por la disrupción de los músculos pélvicos que puede haber problema, ¿no? Sin embargo, la sexualidad pues no se basa en esa situación, ¿no? La sexualidad es algo más allá que algo anatómico, ¿no? Entonces, sí sería un error que una mujer acudiera al médico para una cirugía para tener mejor sexualidad. Yo creo que eso sí sería un error, ¿no? La sexualidad es otra cosa, totalmente diferente y que va relacionada con otros muchos factores de la pareja. Pero sí puede haber diferencia, sí, así es. Bien, doctor. Bueno, pues ya nos platicó acerca de lo que puede pasar, de lo que no. Bueno, nos gustaría mucho saber, doctor, en qué consiste el tratamiento. Vamos a hablar ya del tratamiento de este problema, por favor. Así es. Bueno, el tratamiento depende de la severidad del cistocele y si va o no acompañado de incontinencia urinaria o salida del recto o salida de la matriz, del útero. De los cistocele leves puede hacerse terapia con ejercicios, los ejercicios de Kegel que se llaman. Esto tiene que ser guiada por el ginecólogo porque muchas mujeres no saben hacer el ejercicio. Entonces, tienen que guiarlas al ginecólogo cómo debe de hacerse ese ejercicio. Ya los cistocele más sintomáticos, es decir, con más salida de vejiga, el tratamiento es quirúrgico. Tiene que ser generalmente, si es puramente cistocele, solamente la vejiga, se hace por vía vaginal. Si va acompañado por incontinencia urinaria, ya se debe de buscar cuál es el método ideal, que puede ser las bandas para corregir el ángulo de la uretra o puede ser por vía retropúbica, que es una de las, por vía abdominal, ¿me entiendes? Y sería mixto, retropúbico y vaginal para una buena resolución del cistocele. Y siempre debe de ir acompañada probablemente de la reparación del músculo pubocoxígeo, que es la parte interna del músculo elevador del ano, para que tenga un buen sostén en el piso pélvico, pero generalmente es quirúrgico. Ok. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía se recupera la mujer? Mira, para sus actividades normales, puede ser ejercicio ya abdominal o cargar pesada y todo eso, después de tres meses. Obviamente que después de la cirugía, al día siguiente tiene que estar caminando la mujer y se queda con una sonda unos días, se retira, pero no debe de hacer esfuerzos abdominales, de preferencia tres meses. Tres meses. Y ahí se va valorando, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de la cirugía. ¿Corre el riesgo que después de operarse, si no se cuidó, vuelva a suceder? Sí, 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 sí hay riesgo. Sobre todo depende, te digo, de la severidad del cistocele. Uno, depende también de la técnica muchísimo y pues de cómo se cuida la mujer, más que nada. Doctor, cuando se está embarazada, ¿existe la posibilidad de prevenir el cistocele o no? Bueno, se recomiendan los ejercicios de Kegel, se recomiendan los ejercicios perineales y se recomienda una atención de un parto adecuada, que no dejar a la paciente horas y horas y horas. O diagnóstico de un bebé macrosómico es muy importante. Un bebé macrosómico puede, inclusive, puede terminar en un parto, en un mal parto, con un bebé con hipoxia o un desgarro de la vagina totalmente severo. Si la hacen parir, digamos que, pues ya estás aquí, venga y a lo mejor tenía que ser cesárea, ¿no? Exacto, puede ser. Por el tamaño del niño y desgarra todo. Exacto, los partos tienen que tener sus tiempos, ¿no? Vemos a veces, la mujer se aferra a veces, muchas veces a un parto normal, en el cual llega a ser un parto catastrófico, en el cual sale el niño lesionado, una aplicación de forceps a la mera hora, todo eso tiene que ver con una evolución muy, muy anormal, sobre todo para la presentación del cistocelio. Cuando se está embarazada, ¿sí se pueden hacer entonces esos ejercicios? Sí, así es. ¿Cómo se llaman? Son ejercicios de Kegel, ejercicios perineales. Es cuando se aprieta el músculo, ¿verdad? Sí, es el, yo lo que le digo a las pacientes es como si cuando están orinando, retienen el chorro ahí a la mitad, lo retienen, ese es el ejercicio que se debe de hacer. Y solamente ahí no deben de encontrar ni las piernas ni el abdomen. La mujer puede estar haciendo los ejercicios todo el tiempo sin que se dé cuenta nadie. Y ni se dan cuenta, lo estoy haciendo en este momento y ni se dan cuenta. Exacto. Sí, si se hacen adecuadamente, sí. Le agradezco muchísimo de verdad su información. Muchas gracias, Sinti. Ya por último, algo que usted quiera añadir a la gente que les quiera invitar a prevenir esta situación. Bueno, sobre todo que si tienen alguna molestia, acudan tempranamente al médico, porque esto sí puede ser que vaya en aumento. Y que las mujeres que no han tenido bebés, por ejemplo, pues, se atiendan con algún responsable de la medicina en cuanto a la especialidad de atender partos, ¿sí? Pues existen muchos tabúes, muchas cosas de que ahora, este, pues, se está deshumanizando el parto, muchas cosas, ¿no? Y terminan ateniéndose con parteras. No digo que las parteras no sepan atender un parto, pero sí tiene sus complicaciones severas en ocasiones. Lo importante es que se cuiden y que, sobre todo, cuando sientan algo raro o algo extraño en su cuerpo, vayan al médico, no lo dejen pasar. Doctor, ¿a dónde nos comunicamos? ¿A dónde lo visitan, por favor? La dirección de mi consultorio es en Compositores, 182, en Tlaltenango. Los teléfonos son 317 40 93 y 311 96 87. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Yo soy tu amiga Cintia Soriano. Nos vemos la próxima semana con temas muy interesantes. Esto es Voces Mujeres. Hasta la próxima. Voces Mujeres.